Leóncio Prado Leóncio Prado participa en la independencia de Cuba y es más, Leóncio Prado con uno o dos patas más y con armas simuladas, raptan una fragata, un barco español y ponen una valla muy alta en la cual se le considera un héroe en la independencia de Cuba porque él se entera que en Filipinas estaban en guerra de la independencia también y el pata se va hasta allá, pero en el camino se entera que nosotros estábamos en guerra con Chile él se regresa y se pone las órdenes del ejército y es capturado en Chile y él iba a ser fusilado debido a su alcurnia y a quién era él le imponen una condición, le dicen nosotros te vamos a soltar pero vas a tener que firmar un documento donde asegures de que nunca más te vas a levantar contra las tropas chilenas entonces él dice, hay que ser patriota pero no hay que ser tonto por supuesto, firma la cuestión y lo primero que hace es se va al encuentro del brujo de los Andes y es ahí donde termina su proeza porque en esta resistencia es alcanzado por una granada, uno de estos tipos de cosas que hiere de seriedad una de las piernas y a los tres días es ejecutado los chilenos que lo fusilan lo fusilan con lágrimas en los ojos porque en esos tres días Leóncio Prado se hace muy amigo de todos los que están a su alrededor muchas veces reconocemos la magnitud también de otros héroes como Leóncio Prado